¡Qué maravillosa mañana! ¡Hola, Arnold! ¿Te has vuelto a quedar dormido con el ketchup? ¡Uuuuh! ¿Un ciclo menstrual? Espera, ¿por qué demonios tienes la regla? Arnold, parece que eres intersexual. Hay un 2% de personas en el mundo que notan cambios en sus genitales durante la pubertad. Cambian su palo de billar en un bolsillo. Y viceversa, si así se quiere. Ahora entiendo por qué este álbum de fotos estuvo escondido de ti todos estos años. Entonces, ¿de qué sexo eres, Arnold? El sexo se determina de tres maneras. La primera es el predominio de ciertas hormonas en el cuerpo. El estrógeno en las chicas y la testosterona en los chicos. La segunda forma es genética. Si eres un chico, tienes cromosomas XY. Si eres una chica, entonces XX. Y la tercera es el género. Es lo que sientes. El género no es algo innato, sino una definición adquirida a lo largo de la vida. ¿Ahora decides actualizar tu vestuario? Ahora tu estado interior es el mismo que tu estado exterior, pero tu terrible sentido del estilo está aquí para quedarse. Tu vida va a cambiar drásticamente. ¡Puedes ser un hombre capaz de quedarse embarazado! Por ejemplo, como lo hizo un matrimonio de Oregon. Tristan y Beef. Por cierto, el primer hombre que se quedó embarazado también era de Oregon. ¡Oregon, hola! ¿Qué pasa contigo? ¡Wow! Susie te está prestando atención. Arnold, tienes suerte. Pero no olvides que ya pareces una chica y sigues comportándote como un típico chico. ¡Genial! Tu sueño finalmente se ha hecho realidad. ¡Tú y Susie juntos por fin! ¡Ups! Tenemos algunos invitados aquí y parece que a uno de los chicos le gustas tú, Arnold. ¡Uuuh! ¡Oh, falsa alarma! Los chicos resultaron ser seguros para ti, pero Susie te mira como con algo de desconfianza. Es ella. No importa cómo te veas, lo principal es lo que sientes por dentro. Así que no es necesario dividir a todo el mundo en masculino y femenino y en rosa y azul. Amar es para todos.